Estoy ya en el juego Estoy aquí donde la valla y no sé salir Espera, haz TTP No, no, espera, voy a intentar... Espera que me pongo esto bien Es que no sé dónde estás Voy a intentar hacer parkour Estoy justo arriba, ¿no me ves? Ah, yo me he tirado por el otro lado Voy a saltar, voy a saltar ¿Desde aquí hasta acá? Un creeper a tomar por el culo Buenas a todos, soy Artic Y estamos aquí en un nuevo vídeo, episodio Número 12 de Sphere Survival con Tarsyswim Y una flecha en su cabeza ¡No! Me han roto la ceja Joder Anda, que estos cirujanos de hoy en día Qué rápidos son Sí, sí, aquí, servicio a domicilio Totalmente, vamos Bueno, si me notáis la voz un poquito rara Es que estoy enfermo, ¿vale? Sigo enfermo, así que bueno No os asustéis No es que se han llevado mi voz Está súper dulce En fin Vale, ¿qué vamos a hacer hoy, Artic? Vamos a intentar hacer retos Tenemos aquí un par de retos Tenemos que hacer una brójula o un reloj Para hacer el reto número 13 13? No, 12 Reto número 12 Y tenemos también que conseguir 64 flechas Y 64 huesos creo O sea que tendremos que matar un par de esqueletos o tres Creo yo A eso voy A ver No tengo espada Oh Pero fuera de casa Que se mete aquí el tío A ver Pero que confianzas Sí, sí, estos esqueletos Dos de piedra Me llevo esta espada cutre Y me hago una piedra normal A ver, a ver Oh, oh Nuestras escaleras peligran Ya no Ya no, qué bueno Qué bueno Vale, he conseguido dos flechas y dos huesos más Hola, hola, que lo tira este Estamos cerquita, eh Hola, hola, hola Hola, hola Que me lo revientan todo Otro más Fiesta Hola Si es que No se cortan un pelo, eh Además con el esqueleto que me va empujando Hacia donde no quiero Mar por saco A ver, que yo subo por aquí A mí que no me... Vaya zambombazo me han pegado O sea, vaya zambombazo Hola Venga Nada, algo más Fiesta, venga Venga La piernazuli Ah, tomarlo por saco En teoría tenía que ir a matar esqueletos Y solo estoy matando zombis Que no sirven para nada ahora mismo ¿Lo estoy recuperando? Aquí Hay un enderman Estoy escondido Aquí, aquí hay un esqueleto A ver Uf O sea, esa flecha no me ha dado Pues no sé ni por qué O sea, la tengo en el morro Hola Hola Ya me han reventado A ver, voy a ir corriendo ¿Llevabas algo? Sí, huesos y flechas Cago en la mar Bueno, dos, pero... Algo es algo Ah, ah Uy, uy Aquí está Vale, ya lo vuelvo a tener todo Tomar por saco Algo más Tomar por saco Otra vez El esqueleto Que me dispara desde aquí Necesitamos más antorchas Esto no... No tira bien Bueno, ahora cuando consigamos lo de... Lo de la flecha y eso Sí, ahora ya tengo unas cuantas más Tengo tres flechas y cuatro huesos No sé cuándo nos debe faltar tomar por saco en el aire explota es que ya les da igual a la no si quieres me dejas llegar a pegarte sabes tampoco no te cortes a la no no me ha dejado este hueso dos flechas de aquí vale y no tienes ninguna flecha clavada en ninguna yo que va hostia nada nada o sea cero eh nada yo no que va no te asustes pero te estaba mintiendo tienes un montón oye si no me veis reírme mucho significa que estoy cortándome porque según río me pega la tos así que bueno eso se silencia y ya está voy a coger un pico para ir a quitar todos estos minerales que me han salido por aquí porque con la de creepers que han petado por todos lados sí sí ha sido una pasada o sea se han puesto a explotar y ala que poco que poco detalle podríamos hacer fuegos artificiales cuando estemos por el final de la serie sí no sé con qué se construyen pero estaría bien con papel con papel pólvora y pigmentos otro algo más bueno este no ha reventado mucho un poquito de tierra o un enderman por fin y es suficientemente de día como para para tomar por saco otro más y nada y una perla pero mira tengo oro que vale tengo tu espada y es para una de ellas y eso lo tenía una vale pues entonces es la mía entonces es la mía sí otro enderman jojo 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 lo que pasa si no tengo mucha comida ahora vale ahí tienes el efecto de no tener mucha comida aquí ya lo he recogido todo vale a ver el enderman donde se ha metido va a ver si se me ha colado le hemos perdido miedo seguro yo creo que sí no lo has matado no no sé voy a dejar cositas por el co vale me había confundido con nuestro amiguito esto no puede ser jaja 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 jajaja jajaja entre tú y yo entre tú y yo las hacemos casi 64 jajaja solo yo tengo más de 4 tengo 5 jajaja jajaja a ver voy a poner a fundir hierro que no tenemos el cofre utilizándose a ver 2 y 2 16 osea que Arti, deberías de cojear, ¿eh? Tienes una flecha en el pie, pero es que tienes otra en la nuca. Bueno, yo ya me muero aquí mismo. Sí, sí, yo creo que eso no es muy sano, ¿eh? No. Tener flechas clavadas en la nuca, no lo veo, no lo veo, ¿eh? Es para masajes, más que nada. ¡Ah! Es acupuntura. Claro. Eh, pues podría ser, ¿eh? Yo creo que sí. Va a resultar que son fisioterapeutas los esqueletos y no lo sabíamos. ¡Hala! Aquí tengo al compi. Sí. Toma. Lo he encontrado ya. Uy, aquí hay otro. ¡Otra perla! Eh, no sé cómo lo hago, pero me dan perlas a tope, ¿eh? Sí, sí, ya lo veo. A mí no, yo he matado como dos en total en la serie, que no es que sean muchos, pero no he encontrado a ninguno aún. Pues que yo he matado mogollón de ellos, pero es que me han dado perlas casi todos. O sea, no sé, no sé cómo lo hago. Vale. Eh... Maldito Endermon. Voy a probar lo del reloj y el este. Vale. Si eso te lo digo. He perdido al Endermon este. Vale, sí. El reloj es, como yo te decía, la brújula en efecto. Es como yo te decía, ¿eh? Sí. Así que si quieres ver, ven y lo haces. Ah, igual. No, toma, toma ahí, así que lo vean, como tú eres el que está grabando ahí. A ver. Vale. Coge. Espera, ¿eh? Oh, anda que esto de estar malo y grabar es lo peor, ¿eh? Vale. Coge el oro, el hierro y la redstone. Oro, hierro y redstone. Vale. Pon una de redstone en medio. Oro, hierro y redstone. Vale. Vale. Ahora, venga, va, instrucciones. Dos de redstone en medio, por ejemplo. Dos de redstone en medio. ¿En medio significa arriba y abajo? En el cuadro de en medio. ¿Y por qué? En el central. Ah, porque vas a hacer las dos cosas. Ah, vale, vale. La brújula y el reloj. Vale. Y luego, haciendo una cruz, una cruz normal. Sí. Pues haciendo una cruz, pon metal. Aquí ya tengo la brújula. Vale. Y lo mismo con el oro te hace el reloj. Ah, genial. Pues ya está. Ya los tenemos aquí. Con esto podríamos hacer marcos y ponerlos en la pared. Aunque la brújula no tiene mucha... Pero no necesitamos piel para eso, ¿no? Sí, pero tenemos vaquitas. Sí, pero las vaquitas hasta que las reproduzcamos... Yo no las mataría. Procreate. Eres un asesinillo, ¿eh? Ya está. Ale, ya tengo cuero. A tomar por saco. Adiós. Ale. Palos. ¿Dónde tengo palos? Aquí. Uno, dos. Y estos que me los llevo. Vale. Yo voy a coger un poquito de lana. Va genial, ¿eh? Ahora el cerebro. ¿Por qué será? Ni la ni nada. Sí, sí. Yo lo pondría aquí arriba. Ya tenemos nuestro reloj. Y la brújula la voy a dejar ahí. Qué bonito. Qué bonito. La brújula es el... El no tengo ni idea. Habéis comentado de ponerle patas, de ponerle piernas a Azulito. Creo que han dicho que se llame Azulito, por cierto, ¿eh? Voy a comprobarlo. Sí. Han dicho por ahí, uno de los suscriptores ha dicho que se llame Azulito. Así que se queda con Azulito. Además, es muy propio. Vale. Pues voy a construir unas escaleras para ponerle aquí de piernas. Y unos deslaps para modificarlo un poquito. Se le ve contento. Se ha levantado los brazos cuando le hemos llamado a Azulito. Está todo feliz. Le voy a tener que arrancar un poquito el cuerpo, pero da igual. Ah, pero a ver. Eso son amputaciones estéticas. Claro. Eso sí. Cuidado, no te lo cargues. No, no. Vamos, que no lo pierdas. Así. Y este bloque fuera. Y esto así. Y este lo tenemos que quitar porque no queda bien así. Y será muy alto. Bueno, es Azulito. ¡Hola! Es un poco especial. Sí, sí, sí. Su mamá le decía que era especial. Y tiene sombrero. Yo, yo, yo... Llámame raro. Y yo no sé cómo. Pero le modificaría la cabeza, ¿sabes? Se la pondría arriba, pero... Hombre, sí, sería lo normal. Yo lo que no sé es cómo esperan que hagamos piernas con él en una escalera, si no es así. Y así queda un poco raro, pero bueno. Así. Y la carita que la voy a hacer otra vez. Tengo una idea. Tengo una idea. Todavía creo que no podemos llevar a cabo la idea, ¿eh? Porque no tenemos suficiente lápiz de Azuli, pero... Es un poco horrible, pero bueno. Es un poco feo. He pensado que si no le podemos... Sí, así mejor. Ya tiene tuya arma. Bueno, quítale esto. Eso te iba a decir. Más o menos, más o menos, digo yo que... Le podemos poner brazos azules a la derecha. Si conseguimos tres bloques más de lápiz de Azuli, se hará un pedazo de golem gigantesco no práctico. Es el protector del maíz. Eso, ese es el protector. Buah, ¿y qué más necesitamos? Ah, aún hemos terminado con lo de los esqueletos, pero ahora ya no hay. Hasta la noche tenemos que luchar de nuevo por la noche. Oh, han crecido patatas aquí. Voy a... No sé qué es lo que puse. Una patata. Y ahora tengo otra. ¿Qué hago con esta otra? ¿Me la como? No. No, no, no. Guárdala y la podemos sembrar. ¿Sémbrala? Sí, la voy a plantar otra vez ahí. Eso es. Me voy... Voy a ponerme a minar. ¿Vale? Vale. Me voy a poner a minar mientras... Joder, otro Enderman. Bah, no le voy a atacar, ¿eh? Es una mina de la que nos sintamos orgullosos. Oh, oh. Vale. No sé dónde hacer la mina de la que nos sentamos orgullosos. No sé qué hacer con todo esto. Los bloques de lápiz lazuli ya los hemos terminado, ¿no? Bueno, si queremos a Azulito... Ah, vale, sí, sí. No, pero me refería para expandirlo. Sí, a nivel de reto, sí. Va a ser manco durante un rato, pero da igual. ¿Cómo? Ya está. Hay un reto que es encantar algo con toque de seda, encantar un pico y conseguir mineral de redstone. Entonces, creo que sería conveniente dejar algunos de los bloques de redstone tal y como están. Ah, es verdad, podemos hacer bloques de redstone, que así no nos ocupa tanto en el cofre. No, sí, pero me refiero redstone sin picar. Ah, vale, sí, sí. Oh, madre mía. Aquí se encuentra mineral de narices, ¿eh? Vale, tenemos trece bloques y un polvito de redstone aquí que sobra. Vale. Y con el hierro también voy a hacer bloques, así ya lo tenemos todo en bloques y luego ya lo dividimos y necesitamos usarlo. Sí, porque como tampoco supone nada... Así. ¿Y por qué tenemos otra carácter igual aquí? La voy a llevar a la mina. Ah, no, sí. Era porque la teníamos fuera, en mitad de la tierra. La he colocado, la he cogido yo antes. Oh, redstone. Ya está. Ya está, vale. ¿Y a la mina por dónde se iba? ¿Era por aquí? Sí. Yo estoy de frente, ¿eh? Pero estoy haciendo otra mina, así que... Sí, sí. Aquí. De hierro no había ningún reto, ¿no? No, no había nada. Voy a hacer un pico aquí de piedra porque tenía solo el de hierro. Y voy a excavar, a ver qué me encuentro. Tengo una antorcha, tendré que sobrevivir. Tú, si quieres, como estás grabando... Oh, lápiz lazuli. Tú, si quieres, como estás grabando, utiliza antorchas. Yo es que veo bien sin antorchas. Sí, sí, yo estoy aquí usando antorchas para poder pasar. Vale. Lápiz lazuli también tengo yo, ¿eh? Así que cada vez está más cerca el cuerpo de azulito. Más lápiz lazuli. Ya tenemos de sobra, si yo tengo como 15 ya. Y ahora, a ver, 22. Entonces, azulito va... En este capítulo, azulito se convertirá en azulitón. Bueno. Más o menos, sí. Azulito, digievoluciona, ¿eh? Y con voz de mierda que tengo... A ver, aquí. Vale, pongo la... Uh, he duplicado una antorcha. Ah, no. Sí, eso se llama bug, ¿no? Sí, más o menos. He puesto la antorcha otra vez y ya ha desaparecido. O lag. Bug o lag. No, yo creo que bug. Sí, porque el lag parece que no va, ¿no? Que va, sí. Yo, perfecto. O sea, es minar el bloque y sale. Es como si estuviera jugando en single player. Para luchar me ha ido mucho mejor. Perfecto, perfecto. Yo el otro día le puse al Minecraft para que... Para que me cogiese del ordenador 5 gigas de RAM. Vamos. A tope. Así que vamos. Va como una bala. A ver esto... No llego. Yo creo que llegaré al otro lado de la esfera antes de conseguir... Algo. ¿De conseguir qué? De conseguir llegar al sitio ese... Donde los... Los Endermans, el Dien... El portal ese que encontramos. Pues debería de estar... Sí, en principio. No sé, es que no sé si he ido suficientemente lejos, pero... Creo que sí. Más resto. Bueno. Os queremos decir por ahí... No se lo he comentado a Artic, pero... Pero bueno. Pero no le he comentado que lo iba a contar. Pero tenemos por ahí alguna sorpresita de serie. Ah, sí. Eso sí. Tenemos sorpresita que no lo vamos a decir todavía. Pero tenemos un par de sorpresillas que... Estamos convencidos de que os van a gustar. Y bueno, eso, para que estéis atentos. Ahí lo dejo. Ahí, ahí, ahí se queda. Es para... En el aire. Hostia, cuánto hierro, pero ¿qué está pasando aquí? O me estoy acercando o no sé yo. Ah, mira, justo lo digo. ¿Lo has encontrado? Espérate. Ve, ¿ves mi nombre? Eh... Lo veo complicado, pero... Ve por encima de la esfera y búscame. Sí, 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 lo veo, lo veo. Veo tu nombre. Por encima de la esfera, ve. No, 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 veo tu nombre. Puedo picar hasta ti. ¿Dónde estás? No, no, es que no, que vengas por encima. Tienes que ir por encima de la esfera, si no, no funciona. Ah, vale, 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 voy. Tan, tan, tan... Hola. ¿Dónde estás? ¿Te estás muriendo? Bueno, porque tengo hambre, pero mira. He dado la vuelta. Madre mía. ¿Has dado? Mira. ¿Qué dices? Has llegado hasta el final. Justo he dicho, o estoy cerca o no sé. Y justo reviendo la pared que llega al otro lado. O sea, que tendremos que escapar más profundo, supongo yo. Y poner más antorchas, que no hay casi. Y me voy a morir de hambre, voy a tener que subir rápido. Espero que no me muera. Tenemos que luchar contra esqueletos, eh. Sí, sí. Tengo que ir rápido a casa. Perdón. No, 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 no. No me hagáis esto. Venga, que los esquivo. Que me queda medio... Hay un creeper esperándome en la puerta. Por aquí, por aquí. Es que no puedo correr y entonces no puedo saltar. Tengo que ir a rodear toda la montaña de tierra. Ya está, ya está, ya está, ya está. A salvo. ¡No! ¿Qué ha pasado? A salvo ni de coña. Un creeper dentro de casa. ¿Pero cómo ha llegado este tío ahí? ¿Ha explotado las cosas? Creo que no, pero no lo sé. Es que ha sido... ¡Uy! Ya estoy a salvo. Abro el cofre y me revienta el creeper. Y ahora no puedo pasar. Sí, pues yo tengo hasta diamantes también, ¿eh? Madre, pero ¿de dónde sale tanta gente? Voy a darles la vuelta por la esfera. Aprovechar el pasadizo. Por aquí no me van a ver. Me voy a esconder. Yo tampoco puedo correr. Corre, 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 corre. Vale, seguro que les he despistado. Pero pedazo de boquete. No, no les he despistado. Están aquí. ¿Ha roto algo? Nos han descozado la casa, ¿sabes, no? Sí. Todo el suelo. Ah, el suelo sí, pero el cofre lo ha tocado. Vale, vale. ¿Otro? Había otro creeper más en casa. Y ha hecho un boquete... Ha hecho un boquete en toda la parte... ¡Jo! Imposible. Pero, pero por favor. Pero qué poco detalle. Hay un esqueleto dentro de casa, pero nos han invadido. No, no. Un esqueleto y varios creepers. Esqueleto muere de ella de una vez. Es imposible. No puedo subir. Mira, nos han destrozado las camas. Qué liada. No, la vaca. Que sea... Los anim... Los animales. Que sí, que más... Voy a taparlo todo rápido. Voy a taparlo todo rápido, que no se caigan. Tengo las camas. Y tengo que tener un ejército siguiéndome. Eso seguro. Ah, pues no. Tenemos la mitad de nuestras cosas flotando. En el vacío. Sí. Y una oveja por aquí dando vueltas, que se lo pasa bien. Mientras sea feliz. Voy a ir a por las cosas, eh. ¡Huesos! Yo voy a intentar reconstruir mínimamente esto, pero no sé. Mira, un esqueleto en casa, ¿no? Sí. Y potente, además. Ven aquí, atácame a mí. Coma ya. Bueno, al menos ya tenemos huesos. No tengo... No tengo ni espada yo. Ni nada. Es que está todo abajo. El reloj aquí. Otra vez. Venga, ya está reparado. ¡Mira! ¿Qué ha pasado? Otra vez. Bien. Ah, claro. Mis cosas se habrán caído ahí abajo. No pensaba ya en las cosas. He perdido cosas, eh. Pues... ¡Oh! ¡Mierda! Que llevabas todo, ¿no? Todo lo que teníamos ya recolectado por ahí. Sí. Varios diamantes. Redstone. ¡Joder! ¡Qué asco! ¡Esqu... ¡Yos! Vaya episodio, lo tenemos claro. A ver, la oveja, al menos... Nos han matado... Tenemos piel aquí. Nos han matado las vacas. No, están aquí arriba dando vueltas en la valla. Se han muerto vacas. Ya te lo digo yo. Me están disparando aquí. Tú, 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 tú. ¡Hala, hala! ¡Vete a tomar! ¿Por qué no te vas a tomar por saco? Y me matan en la pu... ¡Yos! Lo llevamos claro, eh, creo yo. ¡Fuera! ¿Qué? Lo llevamos claro. ¡Yo! ¡Guau! ¿Las camas las tienes? Creo que las he guardado, ¿no? Animal es mi caso. Sí, están dentro del cofre. Ponlas, ponlas. Espérate que meto este... Bicho. Entra. Ahora. Y luego dicen de parkour extremo. Toma extremo. Camas, aquí están. Ponla, ponla. Pon las camas. ¿No? ¿Pero cómo? Pero si tenemos aquí convención. Voy a guardar aquí estas cositas. No vaya a ser que me revienten. ¡No, oveja! Joder, y me matan en casa. Es que... No, oveja, no. Estoy... Necesito piedra también, vale. Aquí. Y con esto me puedo hacer una espada muy buena. Bueno. De piedra, pero vale. Es imposible aquí. Y un pico. Y guardo esto. Y esto. Y me voy a reventar bichos. A ver si... Deja, ni ha de aparecer de una vez. Madre. Deja, deja. Cuidado, cuidado. Zombie por atrás. Buah. Qué reflejos. ¡Hala! ¿Qué me dices? Que hay zombies otra vez dentro de casa. Pero de dónde... Eso es lo que se llama un creeper por la espalda. ¿Dónde aparecen? Exactamente. No lo entiendo. Vale. Gracias, esqueleto. Un detalle. ¿Sabes? A distancia que me mates. No entiendo cómo entran los bichos en casa. Yo no entiendo cómo no se queman. También. A ver, voy a tapar estos agujeros pequeños que nos han quedado por aquí en el techo. Y ahora encima le pego al Enderman. Pues nada. Lo que me faltaba. Voy a intentar empujar esta oveja. A ver si lo puedo meter aquí. Déjame. Oveja. Vale. Dos ovejas aseguradas. Lo que no tenemos son las vacas que siguen por ahí dando vueltas. Muy amable de su parte, pero estaría bien que entraran algún día. ¡Hala! Adiós, ovejita. Adiós, ovejita. ¿Cuántas veces voy a morir? Tres millones como mínimo. Porque aquí hay una de bichos. Impresionante. Estoy matando a un esqueleto con armadura completa de oro y parte de ella encantada a puñetazo. Ya tenemos 64 flechas, así que ya podemos empezar a reventar esqueletos a flechazos, porque ya no necesitamos guardar más. Madre mía. ¡Muere! Vale. O eso seguimos necesitando, pero... Ha caído un cerdo, ¿eh? Quédate quieto un momento. Mírame, mírame. El guerrero Tardisui. Tengo que estar de alucinar, ¿no? ¡Mira! ¡Mira! ¡Qué parosada! Madre mía, este es para foto, pero vamos. Es que es impresionante. Hoy cambio la miniatura y te pongo lleno de flechas, pero vamos. Hostia. Es que... Fíjate qué barbaridad. La vaca, la vaca. A ver si consigo meterla. Aquí hay otra vaca, pero... Oye, un creeper justo debajo. Vale, esta vaca ha metido. ¿Para qué no se sienta sola? ¿Qué? Una adentro. Una vaca al menos tenemos. No nos servirá de mucho, pero bueno. ¿No hay nada más que una vaca? Al menos aquí, donde estaba yo, solo hay una. Pero habrá otra. No, no, me refiero en nuestro huerto. Uy, en nuestra granja. ¿Qué ha quedado? Supongo que habrá otra. Ahora hay dos ovejas y una vaca. Uy. ¿No hay cerdos? No, cerdo hay una ahí abajo, que puedo ir a buscarlo. Es que nos han machacado, ¿eh? Sí, sí, ha sido aquí un golpe en la cara, pero vamos. A ver, voy a buscar el cerdo. Uy, carbón. Uy, la peslazole. Uy, hierro. Se ha quedado esto lleno de minerales por todos lados. Ya, nos lo han... Por aquí. A la, cáete. Onda, si aquí hay diamante y todo. Esto sería interesante cogerlo ya mismo, porque... Sí, hemos perdido dos diamantes mínimo que he recogido y todos los minerales que habremos perdido y que no... Y que no los veo. Y luego tenemos enemigos por aquí, por los laterales. Estoy recogiendo todo lo que encuentro por aquí tirado de muertes, supongo. Yo estoy yendo por los laterales. Ah, mira, ya te veo. Lleno de flechas. Pero dando vueltas. Es que me han matado no sé cuántas veces. O sea, es que no me extraña que esté lleno de flechas. Y han sido siempre los esqueletos. Es que son... Bueno, siempre, siempre creo que no, pero... Casi, casi. Pues sí. Ah, cerdo. Aquí. Sígueme. Sígueme, sígueme. No, no quiere. No le apetece. No quiere trigo. Has hecho aquí... Joder. He hecho un apaño. Ya, ya lo he visto ya. Es que nos han destrozado la casa. Es que no sé por qué. Dos ovejas y una puñetera vaca tenemos. O sea, y teníamos el pedazo de... La pedazo de granja. Ah, que los cerdos nos siguen por el trigo. Si es que ya puedo ir intentando yo que venga. Claro, si yo a ese cerdo lo había metido a empujones. Pues mira que está lejos. Voy a arriesgarme. Tienes un chico. ¿Un? Gírate. Ya, un compañero. Ya, ya, ya. Te estás mirando. Parecía que te hubiera cogido a ti. Voy a matar. A ver. No suena nada bien eso, eh. No mucho, no. Voy a hacer bloques de la pirilázuli. Así. Esto por aquí. Tenemos dos bloques. O sea, que guardo uno. Y otro lo pongo como brazo ya. Voy a reparar la casa porque vamos. Sí, se nos ha quedado bonita. Jo, es que hijos de su madre, eh. Y el brazo. Ya tenemos completo el golem. Bueno, yo había pensado en ponerle aquí, arriba, otro azul y la cara. Me gusta más, creo, con las piernas y eso de piedra, eh. Que parecerá más normal. Bien. Sí, podemos. Azulito está que se sale, eh. Será lo único que ha sobrevivido porque, madre mía. Qué desastre. Cago en pie. Lo han dejado reventado. A ver, aquí va uno. Es que nos lo han destrozado, eh. Sí, es que no lo entiendo. De repente hemos tenido aquí una invasión en casa que no veas. Es que no me lo explico yo tampoco. No sé a qué viene, qué. Yo, yo, es que de repente me ha aparecido un creeper por detrás que he dicho no, no puede ser. Sí. O sea, qué leche suena un creeper detrás. ¡Hijo de! Lo mismo me ha pasado es que no sé de dónde ha salido. Cago en la leche. Bueno, ahí. Bueno, no sé si era ahí o... Bueno, ya tiene unas bonitas piernas de piedra. Oh, qué bonito. Sí, es que somos unos sentimentales con él. Sí, sí. Queda mucho mejor. Es muy bonito. Sí, sí, sí. O sea, es el niño de papá. Bueno, pues una vez terminado esto yo creo que ya lo podemos dejar aquí. Voy a coger este trigo y nos vamos a ver. Esto, esto, esto. ¿Me dejo algo? No. O sea, es que esto... Vale. Esto es la leche, ¿eh? Bueno, yo creo que igual... Ya está. Vale. Hay que hacer unas puertas... Una puerta de... Voy a poner los huesos ahí. De vaya. Bueno, pues aunque ha sido un desastre... Los huesos también exactos. Perfecto. Aunque ha sido un desastre, hemos conseguido varias cosas. Sí, unos cuantos retos tenemos. ¿Qué hemos conseguido en este capítulo? ¿Cómo...? Hemos conseguido brújula y reloj, lo del arco y 64 flechas y lo de 64 huesos. O sea, que está bastante, bastante bien. Hemos... Hemos hecho a... ¡Azulitrón! Sí, también. Aquí está. Hemos hecho a Azulito y hemos... Hemos... Hemos vuelto a dejar la casa más o menos como estaba. Bueno, a media sí Artica, al final te has salido con la tuya Yo que quería dormir contigo en plan pareja Así, así, un biombo Qué fuerte Bueno Bueno, pues esto ha sido todo Espero os haya gustado este episodio Un poquito accidentado Vamos a despedirlo aquí Ya sabéis, podéis darle a like si os ha gustado Suscribiros si aún no lo estáis Recordad que el siguiente episodio será en el canal de Tarzi Que lo tendréis en la descripción Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós